Efectivamente ya llevamos el registro de cuatro postes Mario, donde haciendo las maniobras, pipas de empresas particulares, algunos camiones de reparto de algunas refresqueras, pues han derribado los postes de alumbrado que se encuentran recientemente instalados, pues el pedir de la manera más atenta, más allá de la responsabilidad por el daño, pues tener mucho cuidado Mario, porque nos estamos llevando trabajo doble. Bien, pues mira, tenemos el registro de una empresa refresquera Pepsi, tenemos otra que fue una pipa de agua de una empresa particular, que también hay que reconocer, se responsabilizaron, una fue la empresa Pepsi, una más fue una empresa de mensajería, no recuerdo el nombre, pero te lo paso, y dos pipas de agua de empresas particulares, donde bueno, digo, haciendo sus maniobras, pues no se fijan ni toman el poste. Los recientes postes que colocamos frente al casino de la feria, en dos ocasiones han sido derribados, le pedimos también a las empresas, un poquito de responsabilidad y cuidado, porque nos están haciendo trabajar doble, y otra vez los muchachos de alumbrado público van a levantar los daños, a reponer las luminarias, porque una caída de una luminaria es completamente destrucción total, no hay reparación, entonces hay que poner luminarias. Sí, sí, lejos de que se las cobren, Mario, se tarda un poquito el proceso, porque hay que levantar la denuncia, hay que hacer el levantamiento de los daños correspondientes, y lejos de que se haga el pago, porque a veces se ha tardado, o algunos que se han ido a la fuga, que no hemos encontrado el responsable, pues bueno, tenemos que buscar las cámaras, tenemos que empezar a ver la responsabilidad, hay que levantar la denuncia, ya se rompe el principio de la flagrancia, ya no fue en el momento, etcétera, obviamente encontramos y tenemos un buen apoyo con las autoridades, y sea con el responsable, pero más allá, pues evitemos dañar la empresa. Pues yo creo que el ritmo tan acelerado que a lo mejor manejan, de llevar la feria, y que corre, subes, llevan, reparten, y ahorita están surtiendo todos los negocios, que es muy válido por las empresas, y digo, pues al menos que les echen un grito, que les echen agua, ¿no? Porque fíjate que ahorita voy saliendo precisamente del perímetro de feria, vengo algo agüitado, porque otro poste, otra vez nos tumbaron, hace tres, cuatro días un mismo poste, ahí mismo frente al casino, en semanas anteriores, ahí por la zona de antros, otro poste con dos luminarias, una pipa que estaba haciendo maniobra de reversa, le pega el poste, tumba el cableado, tumba la luminaria, entonces, digo, son partes, ligajes del oficio, pero pues podemos evitarlo si nos fijamos en hacer las maniobras, ¿no? Ese es el llamado a las empresas particulares, que cuiden la infraestructura, que no se suban a los pasillos donde no se deben de subir, ya también ahí el titular del patronato, muy atento también, giró por ahí un oficio a las autoridades correspondientes, que se eviten los tránsitos pesados dentro de los pasillos, que si de por sí son angostos, podemos dañar, hay peatones, hay gente trabajando y podemos dañar la infraestructura.